Música Habíamos dicho antes en un anterior capítulo que esta ley no persigue el hecho de competir superficie productiva agrícola sino que incorporar al sistema, al circuito productivo áreas que prácticamente estaban desechadas porque eran áreas bajas, áreas salinizadas que ni la misma producción forrajera se veía puesta en valor por los rendimientos que tenía entonces estas áreas se pueden incorporar al sistema productivo dependiendo las técnicas de producción o de implantación como los macizos, los enriquecimientos forestales en donde no solo logra cumplir con la ley sino que se logra que se produzca buena calidad de pastos y las ventajas que tiene, supongamos, con la implantación de caldén o algarrobos baje el pH del suelo, incorpore materia orgánica le provea un hábitat a la hacienda ya sea bovina, ovino, caprina producto de la sombra, disminuye sus estrés calóricos e hídricos y todo esto redunde en un mayor beneficio de rentabilidad agrícola ganadera en el sur tenemos varios productores de distintas zonas Huincarrenancó, Vicuña Maquena, Huidrobro en donde estamos realizando una especie de consorcio forestal que a través de la figura del asociativismo los productores puedan comprar a mejor precio una mayor cantidad de plantas y eso a la vez también redunde en disminución de costos en lo que es implantación y conducción de la masa forestal En un próximo programa podemos conversar de las cortinas forestales para la protección contra los fenómenos de erosión hídrica y eólica fijan médanos para evitar la voladura de suelos y también protegen los cinturones a través de cortinas forestales compactas los cinturones periurbanos, escuelas y ríos y es tema para charlar un rato en una próxima oportunidad ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!